Bienvenidos, vamos a compartir el programa de esta semana dialogando con personas que están totalmente involucradas en lo que es la representación y defensa de trabajadores encargados de edificios. De modo que el programa lo compartimos con parte de la comisión directiva del Suter. Hay algo que llama la atención, que una persona que está próxima a cumplir su mandato quiera también visibilizar lo que es de alguna manera un compromiso que están próximos a asumir la gente que habrá de sucederle. Por eso, un programa que les invito a compartir y disfrutar plenamente. Cordialmente invitados. Bueno, muy bien, reiteramos la más cordial bienvenida a ustedes, el público que afortunadamente nos sigue en cada programa y desde hace siete años ya. Estamos en este hermoso lugar que es el restaurante Terrazas del Lago del Club Mendoza de Regatas. Una noche con bastante público. Esto es lo bueno que siempre decimos en el restaurante Terrazas del Lago. Se dan cita amigos, familiares, gente que viene a compartir un grato momento y disfrutar además el excelente servicio gastronómico de Santos. Cosa que nosotros también ya comenzamos a disfrutar. Estamos con el trabajo profesional de Surmedios, las cámaras de Walter Sastre, Gustavo Lenarduzzi y esta posibilidad de que el programa sea visto también por la web de la productora www.surmedios.com, YouTube y naturalmente te veo en diferentes lugares del país. Le damos la más cordial bienvenida a Juan Carlos Caballero, hombre ya, con quien hemos compartido afortunadamente otros programas, que es el Secretario General del SUTER, el gremio que se ocupa de los encargados de edificios. Bienvenido. Muchísimas gracias, Antonio. El complacido soy yo de dejarme transitar nuevamente este puente que tanta gente lo ha transitado. Bueno, y vengo acompañado de gente que quiero que la conozca vos y nuestros afiliados. Pero cómo no, y el público en general, porque luego, luego tendré que recurrir, aquí tengo los datos, de diferentes puntos del país donde el programa es televisado también. Bueno, damos la cordial bienvenida a Silvana Herrera, la dama que nos acompaña. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá, gracias por la invitación. Y bueno, muchas gracias. Ya vamos a dialogar, vamos a saber un poco más de la gente que nos acompaña esta noche. Carlos Flores también estuvo alguna vez en el programa, así que un placer recibirlo. Gracias por la invitación, es la segunda vez que voy a cruzar este puente y le agradezco otra vez la invitación. Un placer. Y lo mismo a Alejandro Quijada, a quien le damos la bienvenida porque es la primera vez que nos acompaña. ¿Qué tal señor? Muchas gracias por la invitación y bueno, presente por primera vez en el programa. Excelente. Yo decía en la apertura del programa, en la presentación que hacía recién, que habríamos de conocer un poco del accionar por estos días y de aquí en más quizás, en el Suter. Y dije porque está próximo a cumplir un mandato, una gestión, Juan Carlos Caballero. Exactamente. Gracias a Dios. El 31 de julio termina el mandato otorgado por los afiliados allá por el 2015, en unas elecciones generales. Bueno, creo que toda persona en la vida cumple un ciclo. Yo siempre peregriné para que la juventud se tuviera compromiso en esta parte que es tan difícil como es el gremialismo porque muchos creen que es fácil y no es nada fácil. No, claro. Porque lamentablemente en algunos casos somos mal mirados. Entonces hay muchos que no se quieren comprometer con esta función. Bueno, en su momento elegí y gracias a Dios elegí bien, a mi parecer, a mi parecer, yo creo que elegí bien gente joven con ganas de trabajar y de progresar y de hacer progresar lo primordial, que es la entidad. Aparte de lo personal, que es la entidad. Bueno, yo confié mucho en Carlitos Flores y en Manuel Neira, que en este momento no está, pero siempre está con nosotros. Y en otros compañeros también jóvenes para que ayudaran a crecer esta querida institución. El que más me respondió en el tema este de preocuparse, de aprender, de capacitarse, fue mi estimado secretario gremial, que en su momento cuando yo le dije que iba a ser el secretario gremial, yo me puse, viste, cuando uno no tiene idea, yo le dije esto te vas a hacer. La vida te va a hacer, el momento, las situaciones, te va a acompañar el abogado nuestro en su momento, que lo iba a capacitar, lo iba a enseñar, y lo demás depende de vos. El aprender, cada uno aprende lo que medianamente le enseñan y uno se tiene que capacitar más. Mi entender, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, así lo hizo él. Se capacitó muy bien. Bueno, tengo cifradas esperanzas en de que va a quedar en muy buenas manos la entidad nuestra, nuestra querida entidad, como yo siempre digo, porque para mí es mucho, es mucho. Me dicen, das un paso al costado, abandonaste, estás cansado. Ni doy un paso al costado, ni estoy cansado, ni abandono. Yo les he dicho a ellos que cuenten conmigo en todo momento, en lo que yo pueda ser útil, en alguna lágrima, en alguna ayuda, en lo que sea. Viste, a veces uno con la experiencia que ha adquirido a través de estos años, con mucho esfuerzo. Seguro. Con mucho esfuerzo. Y es lo que hay que hacer en esto. Claro. Sin esfuerzo no se logra nada. No, claro que no. Yo decía, precisamente en la presentación del programa recién, que habríamos, a través del diálogo, conocer a esta gente que nos acompaña y que, de alguna manera, algunos ya han estado en la gestión con Juan Carlos Caballero. Y porque no siempre se visibiliza lo que... el porvenir, el futuro. Es como que alguna persona, como podría decir, mire, yo termino mi ciclo y arréglense, arréglense con lo que pueda venir. Y lo otro, que lamentablemente no es tan común, que una gente considere que ya cumplió su ciclo. Es decir, yo considero que ya di todo lo que pude dar. No sé si bien o mal, pero ya cumplí. Y tampoco no significa dar un paso al costado. No. Es compartir experiencia y también dejar hacer. Pero no es tan común. Algo que debe decir, pero es natural esto. No, no siempre. No siempre se da esto. Bueno, yo no sé, una persona que recibió elogios así, es precisamente Carlos Flores, ¿no? Sí. De modo que voy con él, con Carlos, para preguntar, bueno, ¿cómo está viviendo este momento? Gracias a Dios, lo recibo bien porque al caballero le pasaron esta bola de fuego y no tenía sus guantes de amianto y a quién dársela. Yo ya tengo un piso, tengo mis guantes puestos y confío en las personas que he podido elegir. O sea, me va a salir un poco más fácil el trabajo. Pero es arduo y como dice el caballero, hay que tener vocación y mucho sacrificio porque estamos de turno siempre. Así que, pero ojalá que no me he equivocado en las elecciones. Pero gran maestro que he tenido, así que me ha hecho fácil todo esto. Yo conozco de Juan Carlos Caballero, no solo parte de su accionar como representante, como secretario general del gremio, que también ha conducido, según el decir de su gente, ¿no? Sino que le conozco la sensibilidad de hombre, de ser humano. Yo no sé, no puedo asegurar que en algún momento del diálogo no esté tocando alguna fibra íntima. Trataré de que no sea para ponerlo mal nada más, ¿no? Pero suelo hacer a veces con los invitados. A veces les digo, les pido, que se ubiquen en determinado momento de su vida, ¿no? Que busquen en su memoria, en sus recuerdos, un año, un lugar, una circunstancia. Que se ubiquen ahí y que desde ahí me hablen, nos hablen. No sé si pueda hacerlo hoy con Juan Carlos Caballero, con tantas vivencias. Pero queda para más adelante. Todavía podemos hacer algunos brindis antes, de modo que hay tiempo. Le escuchaba decir, ya voy con Alejandro Quijada, que sé que es el candidato a secretario gremial. Pero antes, quiero ir con la dama. Porque yo suelo ser un poquito, pero no en extremo, infidente. Entonces algunas cosas de las que se hablan por ahí en la previa, no en cámaras, y que creen que nadie lo va a escuchar, después yo lo digo, ¿no? Y entonces, yo lo escuchaba decir recién, pasa que uno llega a lo mejor a ocupar un cargo gremial sin estar fogueado, sin esta experiencia. Yo escuchaba nada más, ¿no? Pero cuando escuchaba hablar de lo que es la vocación de servicio, ¿no? Y el de querer comprometer parte de su tiempo, a lo mejor quitar un tiempo a la familia, al descanso, ¿no? Para volcarlo al servicio de los afiliados. Yo dije, bueno, no tendrá experiencia, pero se tiene lo que hay que tener. Así que, buena hora, Silvana. Sí, la voluntad está. Las expectativas son grandes. Es verdad que yo no estoy fodoneada en esto. Estoy aprendiendo, estoy estudiando mucho para estar a la altura, para hacer mi trabajo bien. Por eso, la voluntad la tengo. Quiero aprender, quiero hacer, quiero preguntar, quiero que me guíen a aquellas personas que saben para incluir a todas, a todas las mujeres, ya que esto de la inclusión de la mujer hoy en día está tan de moda, y está muy bueno que sea así. Claro. Pero llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica, que se plasme en proyectos, en talleres, en que se puedan hacer cosas, donde participen no tan solo nuestras afiliadas, sino las mujeres de los afiliados, que son mamás igual que yo, que llevan una casa, y que necesitan, necesitan hacer cosas, tienen ganas, así como tengo ganas yo de hacer bien mi trabajo, ayudarlas a ellas, y bueno, hacer una fuerza de mujeres, que somos fundamentales, como en todo. Ah, sin duda. Por supuesto. Como es todo desde el inicio de la vida. Como es en todo. Sí. Así que, bueno. Y para ser secretaria de Acción Social. Secretaria de Acción Social. Así que, bueno. Perfecto. Estoy estudiando en eso, y bueno, tengo muchas expectativas, y poner todo mi trabajo, todo mi tiempo, todas mis ganas, para hacer y para aprender. Muy bien. Bueno, vamos a preguntarle a un hombre que algunas veces tendrá una función que a veces no son tan bien recibidos por ahí cuando se ocupa un cargo de secretario gremial, ¿no? La parte que le va a tocar a Alejandro Quijada, precisamente. Así es, señor. Así es. Pero preparándose para ello. Sí, obvio. Sí, sí. Todos los días... Es como volver a la escuela. Es volver a la escuela, es estudiar, es preguntar. Por suerte, no sé si le habrá pasado a Carlos en su momento, cuando él asumió como secretario gremial, de tener a gente a su lado que lo guíe, que lo acompañe, que lo aconseje. Yo, por suerte, lo tengo. Todos los días, preguntándole por lo vuelvo loco, con mensajes tanto a él como a Ariel Bernal, que estuvo en su programa también. A cada rato, mensajes, preguntas, a caballero. No tanto porque no los quiero molestar, realmente, pero es todos los días. Es aprender un poco más, un paso más adelante. Siempre se puede aprender algo nuevo. Y esto es algo que quiero aprender. Desde el momento en que Carlos me lo ofreció, no dudé en decirle que sí. Yo soy encargado hace 11 años. Mi padre es encargado hace 28 años. Así que prácticamente toda mi vida he vivido dentro de un edificio. Y tengo muchas ganas de ayudar a los encargados, ayudarme a mí, a Carlos, a mi padre, a quien trabaje al lado mío, porque es un trabajo muy lindo, es hermoso, pero también tiene sus cosillas cada tanto. Y uno que lo ha vivido tantos años, cree que puede o espero estar a la altura de poder hacer las cosas para poder ayudar a cada uno de los encargados. Seguro. Lo que uno nota al dialogar con ustedes es esa pertenencia, el sentido de pertenencia. Porque muchas veces se da, y qué pena, que muchas veces se da que una persona está realizando un trabajo y nada más porque necesito el sueldo, pero la verdad que si pudiera no estaría haciendo esto. Pero a ustedes se les nota la pertenencia, cómo ama el trabajo. Y él, lo que dice que el papá de él es encargado, él lo mamó de chico. Claro. Ya viene de familia. Exactamente. Y quiero hacer una mención muy especial de este jovencito que fue cuando me dijo Carlito que tengo idea de traerlo a Alejandro. Le digo, la mejor que has tenido. Arrancaste, pero muy bien. Este jovencito es papá, se ocupa de su trabajo, muy bien, y se preparó antes de estar acá. Él fue a terminar la escuela secundaria y fue abanderado. Muy bien. Fue abanderado. Lo quiero destacar, a él mucho no le agrada, le da como vergüenza. A mí me haría orgullo. Y yo, yo lo digo con orgullo que un hijo de un encargado y ahora va a pertenecer, si Dios quiere, al sindicato, fue abanderado porque se preocupó. Hay una persona capacitada que eso es lo que necesitamos en nuestras entidades gremiales, no solamente los matones, hablando mal y pronto. Indudablemente, pero bien expresado. Quiero comentarles, notaban que mientras estamos dialogando no dejo de prestar atención, por supuesto, pero, porque estoy pensando muchas veces cuando uno hace un programa de estas características, estamos hablando del SUTER, sindicato que se ocupa de los encargados de edificio, ¿de dónde? De la provincia de Mendoza. Entonces, ah, pero bueno, ¿qué me puede interesar a mí, supongamos, que diga alguien que de pronto comienza a ver el programa en otro lugar del país? Sí le puede interesar, porque estamos hablando de experiencias, por un lado, la de Juan Carlos Caballero, algo que está diciendo y que es cierto, ¿no? De tomar conciencia, decir, yo ya he cumplido un ciclo, lo importante es compartir con gente que pueda sucederme en el cargo, escuchar a jóvenes comprometidos, y decir, pero eso en Mendoza nada más, no, esto puede ocurrir y ojalá ocurra en todo el país, de que tomemos conciencia como sociedad de esta importancia de estar comprometidos, tener también esta noción de la solidaridad. No ser egoístas. Exacto, vocación de servicio, todo esto. ¿Sabe dónde nos van a ver? Les cuento ahora. Si me dejan, a ver, lo tenía recién aquí y quiero hacer mención porque nos dice la gente de TVO que el programa sale naturalmente en Mendoza, San Juan, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Río Cuarto, Córdoba, La Bulalle, Vicuña Maquena, General Levalle, Villa Dolores, Villa Mercedes, San Martín de los Andes, Viedma, Reconquista, Bariloche, Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Ushuaia, también entre otros lugares que he citado, ¿no? De modo que, primero, nuestro sincero agradecimiento a la gente que, en diferentes lugares del país, yo no digo, yo, saben, los que me conocen, yo no me la creo, no me la creo, pero el solo hecho de que el programa sea emitido en diferentes lugares del país está brindando la posibilidad de que alguien lo vea. Alguien nos ve, alguien nos ve muchas veces en otros puntos del país porque no se entiende que sea un programa localista, nada más, porque hablamos de gente como podés ser vos o usted en cualquier lugar del país en que te encuentres. De modo que... Yo me voy a encargar de comunicarle a los compañeros de todas esas filiales que han nombrado, la gran mayoría de que vean el programa. Ah, perfecto. Después me tenés que decir en dónde lo van a ver ellos y yo se lo voy a comunicar. Sí, además con el trabajo de Surmedios que compartimos el programa con el mundo si se quiere, a través de Internet. Vamos a ir buscando la primera pausa. Quiero recordarles cada semana SBS, Librería Internacional con Silvia González que es la encargada de la librería Universo de Palabras nos recomienda una lectura, sugiere. En esta oportunidad le muestro a la cámara este libro que se llama Mitomanías. Mitomanías de la educación argentina de Alejandro Grimson y Emilio Tenti Fanfani. Y dice Mitomanías de la educación argentina crítica de las frases hechas las medias verdades y las soluciones mágicas. La verdad que esto no suena como que es es nuestro, ¿no? Responde a nuestra idiosincrasia. Dice Se sabe que en cada argentino se esconden un director técnico de fútbol y también un experto en educación capaz de diagnosticar los grandes problemas de la escuela y prescribir recetas mágicas para solucionarlos. Todos nos sentimos autorizados a hablar de la educación porque fuimos a la escuela o porque volvimos a ella como docentes o como padres. El problema no es que opinemos sino que esas opiniones se conviertan en estereotipos que en un extremo consideran a la educación como la culpable de todos los desastres nacionales y en el otro como la única institución sagrada que nos queda. Mitomanías de la educación argentina una lectura recomendable. Bueno nosotros bien llegamos al restaurante muy bien y así también partiremos Dios mediante porque utilizamos el servicio de Amurat Radio Taxi un servicio que recomendamos llamando tan fácil al 4-303-300 Alguien hizo la letra alguien hizo la música Sadaik acompaña a los autores y compositores de música de Mendoza y siempre vamos a los cortes con muy breves fragmentos musicales de nuestros artistas. Le recordamos que Udgra el gremio de hotelería y gastronomía también está recomendando siempre informarse a través de las redes sociales todo lo que tiene que ver con la actividad gremial ahí en avenida Mitres 741 de Ciudad. No estamos por festejar un aniversario pero se escuchan que lo cumpla feliz todo eso Bueno en realidad mi cumpleaños no hace tanto pasó hace pocos días y llega todavía el eco El 18 de mayo Exactamente el 18 Vamos a una muy breve pausa ya volvemos Familias enteras bajo el sol de mar son entre las hileras allá por Perrieron Udgra Seccional Mendoza Mitres 741 Ciudad Udgra sigue sumando Humberto Montivero Secretario General Amurat Radio Taxi trayectoria y prestigio lo hacen bueno y conocido Radio Taxi 4303 300 Sadaik acompaña al Círculo de Autores y Compositores de Música de Mendoza Participá Agrandemos el Círculo Contacto 261-539-1985 Suter Sindicato Único Sindicato Único de Trabajadores Edificios de Renta y Horizontal con Juan Carlos Caballero Secretario General y Comisión Directiva al servicio de sus afiliados SBS Librería Internacional Universo de Palabras en Gutiérrez 32 de Ciudad para compartir en familia con amigos Restaurante Terraza del Lago del Club Mendoza de Regatas en el Parque General San Martín con el servicio gastronómico de Santos Si quieres pasar Muy bien continuamos ninguna novedad siempre decimos que cuando vamos al corte las charlas los diálogos que se dan imperdibles y que ellos creen a veces que yo no voy a sacar nada al aire si lo saco si lo saco entonces cuando hablábamos recién que porque algo se le escapó a Caballero recién cuando hablaba de muchas veces lo que sufre una persona en la actividad sindical gremial porque yo también tengo alguna experiencia en esto se nos mete a todos en la misma bolsa y se cree que todo gremialista es chorro y que y que por ahí no es propenso al diálogo sino patotero lo dijo Caballero recién si y que se meta a todos en una misma bolsa y si te va bien en la vida porque trabajás y el día de mañana y en buena hora que puedas hacerlo cambiar el auto no sé qué nunca se va a pensar que es producto de tu trabajo honesto sino que si estás choreando lindo ¿no? porque aparte es el término que empleamos este en forma corriente vulgarmente ¿no? si y muchas veces el trabajador honesto que lo encontramos en los gremios más chicos también ¿sí? este que se rema mucho se sufre esa injusticia y de eso es muy conocedor Juan Carlos Caballero que en más de una oportunidad aún siendo aún siendo hombre que por ahí podemos estar acostumbrados a otra jerga ¿no es cierto? no tan así a lo mejor alguna dama digo nosotros entre varones por ahí nos tratamos de otra manera sin embargo no somos de acero y hay cosas que duelen ¿no? yo he muchísimo yo he tenido algunos encontronazos con muy amigos y con familiares también que como vos decís que te meten a todo en la misma bolsa entonces yo a algunos de ellos les dije ¿vos crees que yo he robado? bueno te invito a mi casa fíjate que hay tuyo en mi casa lo que ellos no saben de que yo son las 6 y media de la mañana estoy bajo la ducha preparándome para ir a trabajar yo le digo trabajar yo no voy a estar al gremio yo voy a trabajar y son las 1 1 y media 2 de la tarde y estamos ahí estamos digo porque estoy acompañado por mis mis compañeros si claro y a veces hasta más hasta más tarde en la tarde voy a almuerzo o algo me descanso un ratito a las 4 y cuarto estoy de vuelta en el gremio y son las 21 a veces más tarde y estoy en el gremio y cuando viajamos yo he salido de mi casa un miércoles al mediodía y he vuelto el lunes al mediodía y he estado muchas horas en espera en una terminal de ovnio en un aeropuerto viajando en avión nuestro cumpleaños nuestro cumpleaños este año este año el 11 de abril él cumple el 10 de abril yo el 11 íbamos viajando en colectivo a Miramar y nadie se enteró no tiene por qué enterarse nosotros no nos enteramos y bueno él dejó de la familia yo tuve la suerte de que mi hija vive en Mar del Plata y nos juntamos allá y festejamos una cena familiar mi cumpleaños el otro día partimos a Miramar al encuentro y el domingo pegamos la vuelta y era el lunes a la 1 de la tarde 2 de la tarde estamos llegando acá a Mendoza con todo el esfuerzo que significa y hay gente que no lo entiende de eso ellos dicen mirá andás paseando y andás gastando la plata de nosotros claro sí justamente de eso hablamos y mi tiempo y mi salud exactamente sí pasemos a algo que yo fui testigo y en más de una oportunidad mediando la gentileza de ustedes ¿no? de haber sido invitado ya sea a la cena por el día del encargado del edificio alguna vez también en algún momento de la vida personal de Juan Carlos Caballero pero particularmente ustedes se han ocupado con Juan Carlos Caballero digo particularmente en la gestión de que no pasara inadvertida la fecha día de la madre día del padre día del niño ¿no? eso ha sido algo muy grato ¿no? sí sí y ahora estamos bueno bien lo decimos los hijos de los encargados también necesitan y merecen con el aporte del papá que se le haga algún festejo a las mamás también nosotros ¿cuánto hace que lo comenzamos esto? hace tres años tres años en el 2015 comenzamos este en hacerle el homenaje a la madre sin marido y sin hijo que es el el eslogan nuestro este que la merece también sin duda o la señora la señora es trabajadora de la propiedad horizontal mamá ama de casa atiende el marido a los hijos hace la comida plancha la típica mujer trabajadora claro entonces en alguna oportunidad también hay que homenajear a esta gente no solamente a ella ese es un mimo ¿no? bien dicho unas pequeñas caricias al alma ¿no es cierto? como también a mi señora a la señora a la señora a la esposa de todos nuestros de nuestros compañeros que de alguna manera también sufren el quehacer diario de uno porque no todos la tenemos fácil este y bueno ahora estamos preparando lo que el año pasado fracasamos porque lo intentamos tarde ahora lo hemos preparado preparado más temprano el festejo del Día del Padre el Día del Padre claro que ya faltan tan pocos porque ya de hecho estamos ingresando ya al mes de junio al mes de junio el 16 es el Día del Padre fecha claro exactamente tercer domingo el tercer domingo nosotros lo vamos a hacer el sábado 8 una semana antes así está bien para que no se comprometan con la familia ni quitarle entonces vamos a hacer nosotros decimos una mateada vamos a tomar un café un mate comer una sopa y pillas que algunas señoras miembros de comisión directiva alguien se da por aludida me parece que me toca por ese lado me siento tocada me siento tocada hacer algunas cositas caseras para homenajear a los papás vamos a hacer unos truquitos el que le gusta que juega el truco ¿envido? no bueno yo le digo yo no sé jugar el truco ¿sabes jugar al ajedrez? tráete el ajedrez pero compartid al chinchón a la escoba al rumi a lo que quieras la cuestión es compartir una tarde de papás desde las 3 de la tarde hasta que las velas se apaguen bueno esto es algo que justamente ustedes vienen haciendo ya digo yo he sido testigo de alguna manera aparte hemos difundido parte de eso ¿no? sí, sí como también se los vio muy contentos era para menos de esto no hace tanto cuando hacían entrega de de las netbook notebook ciertos útiles escolares que se los veía ahí en alguna foto ambos en marzo nosotros todos los años a partir del primero de marzo hasta el 30 o el 31 de marzo le hacemos una ayuda escolar en efectivo este año sabemos las necesidades de la gente los útiles muy caros nosotros le dimos mil pesos en efectivo por cada niño que iba de primer grado a séptimo de la primaria solamente no tenemos este el capital para haber dado a la secundaria también ojalá la nueva gestión lo pueda hacer nosotros hasta ahora hemos hecho esto pero muchos dicen mil pesos es mucho y es poco bueno fueron noventa y noventa y seis noventa y seis chicos o sea noventa y seis mil pesos noventa y seis mil pesos claro hay que tenerlo vos que sabes de estas cuestiones de lo que administrar erarios ajenos y bueno pero hay que administrarlos bien pero por supuesto y hay gente que cree que es dar 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 y dar no vamos a dar cuando lo tengamos antes no se puede dar y hay otra perdoname hay otra lo que mucha gente desconoce son las las prioridades hay empleados hay luz hay teléfono impuestos hay una serie de cosas que hay que cumplir porque si no los pagamos genera deuda yo me voy a retirar si Dios quiere el 31 de julio y nuestra entidad gremial está saneada totalmente no tiene una deuda de nada cuando yo la agarré era un bracero como digo yo lleno de brazas sí como dijo recién Carlos sin guante y bueno la remamos con la ayuda de los compañeros por supuesto esto no lo dice yo solo esto es no hay que vanagloriarse porque sin el apoyo de los compañeros de comisión directiva no se hace nada esto no es uno solo yo a a la señora Silvana acá Alejandro y a todos los miembros de comisión directiva que la vez pasada la futura comisión directiva yo les dije no es uno la comisión directiva uno solo somos todos el suplente es un equipo es como todo es un engranaje si falta un engranaje no anda entonces cada uno en su función tiene que poner su granito de arena no se sienta por más que a lo mejor el secretario general que no 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 yo nunca me sentí el máximo jefe como muchos creen este trabajamos todos en equipo está bien Carlos cuando ya de alguna manera se va bueno de hecho ya se conoce quien será el secretario gremial Alejandro y yo me imagino cuanto caudal de experiencia ya se le puede ir transmitiendo a este hombre yo no se que diferencia haya de edad yo los veo igual la misma edad no bastante fue un cumplido pero digo Alejandro es un joven que indudablemente tendrá un trabajo difícil pero son muy conocedor de ello como por ahí transmitiendo la experiencia si la verdad que ya lo ha empezado a ir con nosotros a las inspecciones así que para mostrarle lo más difícil que son las compulsas en la societaría de trabajo con abogados o administradores que ahí vamos a defender los derechos del trabajador y apenas lo elegí que hice lo mismo que me inculcó él ir a hablar con la pareja porque la cosa acá es en pareja fui a hablar con el esposo de ella y ella porque les cambia totalmente la vida viajes estar muchas horas en el sindicato entonces hay que hablar con la pareja porque es el bastón tanto la señora como el marido es el bastón de esto y gracias a Dios encontré en él una esponja que absorbe absorbe y me pide me pide como él dice a los dos a Ariel Bernal que es una persona que tenemos de inspector y no quiere molestarlo él porque sabe que tiene muchas cosas en la cabeza así que demasiado lo jodemos nosotros así que no pero gracias a Dios hemos elegido bien excelente entonces ahora voy a preguntarle a Alejandro porque obviamente no escapó el detalle cuando decían que es como que ya lo lleva de cuna porque su papá encargado también no sé cómo decir yo crecí de esta manera entonces digo con esta introducción parece que ya había empezado a hablar como viejo Juan Carlos Caballero porque vos viste cuando nos agarramos la mano vos viste que nos pasa en la vida Walter se ríe pero a lo mejor también lo ocurra cuando nos pasa a varios que por ahí uno charla con alguien y de pronto alguien dice me hiciste acordar a tu viejo me hiciste acordar a tu viejo cómo te estás pareciendo a tu viejo y nosotros qué sentimos un orgullo enorme así que yo me imagino que más que se me ocurre a mí que en tu caso debes jugar también un poco eso ¿no? sí yo gracias a Dios cuando yo entré como usted dice yo ya conocía básicamente más que nada lo que es el trato con la gente y permítame decirle saltó el tema de lo que se dice del dirigente gremial que no hace nada que solamente roba créame que con el encargado de edificio es exactamente lo mismo el encargado de edificio siempre está el comentario de que no haces nada estás todo el día parado con el lampacito la gamusa y qué fácil que es tu trabajo ¿no? y sí es un trabajo sencillo dentro de todo es sencillo pero no se ve en las horas que uno está parado vigilando el encargado no es solamente el que limpia el encargado es el que limpia muchas veces es el consejero es el psicólogo es el compinche de los propietarios es el intermediario a veces el administrador es el electricista es plomero el encargado abarca muchísimas cosas es un trabajo hermoso es muy lindo yo como usted dice yo por mi padre 28 años de chiquito venía viendo lo que era el encargado pero realmente no se sabe lo que hace realmente yo también cuando era chico decía qué fácil qué pano estás en la puerta no haces nada con el lampacito y realmente cuando uno trabaja como encargado se da cuenta de que es más que eso es más que pasar el lampazo es más que estar parado solamente son la cámara de vigilancia de la cuadra prácticamente es un trabajo muy lindo también es muy desvalorizado lamentablemente pero una de las ideas de las que estamos acá es de hacer visible lo que realmente hace el encargado no es solamente pasar el lampazo no es solamente estar parado no es solamente eso entonces una de las ideas que tenemos es de eso mismo de hacer ver lo que realmente brinda el encargado en el consorcio lo valioso que es el encargado en el consorcio así que aparte que bueno porque cuando te estoy escuchando con atención dice que siempre se dice un amigo también es aquel ante quien se puede pensar en voz alta ¿no? o sea sin temor a ser traicionado ya es como que se descuenta la discreción que va a tener la persona a quien se habla yo me imagino que ustedes en eso deben prepararse mucho ¿no? es que te toca la circunstancia en el momento es como dice Alejandro mucha gente te plantea situaciones personales claro y ellos creen que uno se la soluciona y nosotros solamente escuchamos y asentimos si ellos quieren que uno le asienta y si le dicen no es cierto que no tiene que ser así la verdad que no tiene para que lo va a discutir claro ahí está la parte de la psicología exactamente tienes que ir para el lado que ellos quieren escuchar ellos quieren escuchar que vos le digas tal cosa y bueno afirmáselo pero es verdad hay gente que tiene problemas personales o familiares y se la quiere agarrar con uno ah también ocurre sí pero a menudo es lo que dice él que no estamos realmente valorados yo tuve la suerte te lo comenté en una oportunidad de vivir en Buenos Aires y trabajar de encargado de edificio en Buenos Aires es otro trato la gente de Buenos Aires por más que mucho no queramos los porteños pero es otro trato lo que tiene la gente de Buenos Aires con el encargado la gente en Buenos Aires lo valora mucho más al encargado yo no digo que acá no lo valoren yo tuve la suerte en el edificio donde yo viví y trabajé durante 28 años este me valoraron mucho este bueno me tocó cumplir otra función y otro ocupa tu lugar rey muerto rey puesto dice claro este pero lamentablemente es así en un próximo se está yendo demasiado rápido el programa siento que se nos está yendo demasiado rápido está muy bueno si eso quiere decir que está bueno y esto también debe estar bueno así que enseguida vamos a disfrutarlo porque no estaba pensando que días atrás también hicimos mención acá que el gremio estaba invitando a los afiliados también que se anotaran participaran por la entrega nos dejó de llamar un poco la atención de las bolsas de bolsones con verdura todo eso pero eso lo vamos a tratar en el próximo bloque porque me quedé también pensando en esas manos laboriosas de la mujer también ustedes fueron preparando todo un terreno como para ir mangueando sopa y pilla no sé qué cosa por eso pusimos más mujeres parece que claro lo del grupo femenino de eso vamos a hablar también un poco más enseguida ¿sí? bueno porque ya iremos buscando una nueva pausa ¿sí? no sé si les dice algo esto de que vamos a ir buscando la nueva pausa ¿sí? porque bueno porque para seguir recomendando el servicio de Amurat Radio Taxi porque toda vez que necesite llegar a tiempo y bien prolijo todo como tiene que ser ¿no? pida Amurat Radio Taxi llamando al 4303-300 recuerde que alguien hizo la letra alguien hizo la música Sadaik acompañando a los autores y compositores de música de Mendoza y de una manera muy especial a la gente del CACMUN que es el círculo de autores y compositores de música de Mendoza con ellos proponemos muy breves fragmentos musicales de nuestros artistas para ir al corte les recuerdo que Udgra le dice a sus afiliados que está la noche de bodas como un obsequio para que el afiliado ya cuando contrae el enlace se acerque a su gremio y tendrá la noche de bodas en un hotel de primer nivel de nuestra provincia esto para que esté también informado con Udgra vamos a compartir la pausa creo no olvidarme de nada compartimos la pausa ya volvemos como un limpio amanecer era tu pollera azul cielo por las ambas duendes andaba el aire enredándote a mi voz sbs librería internacional universo de palabras en Gutiérrez 32 de ciudad amurat radio taxi trayectoria y prestigio lo hacen bueno y conocido radio taxi 4303 300 sadaik acompaña al círculo de autores y compositores de música de Mendoza participa agrandemos el círculo contacto 261-539-1985 SUTER sindicato único de trabajadores edificios de renta y horizontal con Juan Carlos Caballero secretario general y comisión directiva al servicio de sus afiliados para compartir en familia con amigos restaurante terraza del lago del club Mendoza de Regatas en el parque general San Martín con el servicio gastronómico de Santos UDGRA seccional Mendoza Mi 3741 ciudad UDGRA sigue sumando Humberto Montivero secretario general si quieres pasar bueno muy bien tramo final para el puente de esta semana en un programa que ya dijimos se nos está yendo volando bueno de modo que vamos a a continuar si vos me permitís si quiero tomar la aposta como no en nombre de la comisión directiva actual la que nos va a representar Dios mediante a partir del 13 de julio y en nombre de todos los trabajadores de la propiedad horizontal de Mendoza queremos hacerte un reconocimiento porque gracias a tu programa nosotros hemos sido vistos en muchos lados hemos transmitido hemos dado a conocer todos los eventos que nosotros hacemos gracias a tu extraordinaria labor es un humilde un humilde presente donde nosotros plasmamos en pocas palabras todo lo que significa para nosotros Antonio muchas gracias muy amable no esperaba esto te lo agradezco enormemente y voy a ponerme los anteojos para leer lo que dice y compartirlo también con el público yo no sé si la cámara de Gustavo podrá tomar si no hay mucho brillo dice Suter Mendoza al amigo y compañero Antonio Carrizo y su programa El Puente en agradecimiento a la colaboración prestada a nuestra entidad gremial Mendoza 28 de mayo 2019 y es realmente muy lindo y muy lindo el gesto vos te lo mereces Antonio le estoy tantas veces que nos dejó transitar este puente sinceramente agradecido por favor ha sido un gusto estrecho la mano del secretario general y reciban ustedes naturalmente en nombre de todo porque esto viene más que nada a mí hacía rato que yo quería tener este gesto con vos porque hay una cosa que yo la tengo guardada acá que antes que me la digas vos cuál fue una cosa que te pasó en la vida una de las cosas que me pasó en la vida es que yo tengo una deuda muy grande con vos vos no la sabés pero yo te lo voy a decir ahora cuando la cámara de diputados de Mendoza te rindió un merecido homenaje a vos y el programa me invitaste y la verdad no me acuerdo si estaba en la provincia o qué cosas tenía que hacer yo y no pude existir ese día me quedó una espina que hasta el día de hoy y por eso te lo digo en cámara porque te pido disculpas ese día no te acompañé tanto que nos has acompañado nosotros vos en toda esta vida que yo he tenido acá al frente del sindicato por eso este es un pequeño reconocimiento no solamente mío es el nombre de todos los trabajadores de la propiedad horizontal yo te lo agradezco enormemente y el otro no lo tenía tan en cuenta así sé que en aquel momento te hice partícipe como uno desea compartir los momentos gratos así con la familia y con los amigos muchas gracias yo te pido nuevamente mil disculpas este ojalá que te den otro premio y puedas estar este es un premio este es un premio y el haberte estrechado la mano también bueno muchas gracias porque de eso se trata en la vida no bueno difícil seguir ahora es difícil no claro porque hay muchas cosas que se que se juntan pero voy a ir por un lado algo que vos también dijiste y en el corte lo comentaron y que y que habla fíjate vos cuando hablaba recién del libro recomendado y que habla de la educación ¿no? y con la importancia que le dan que la tiene por supuesto la educación y eso que dice si algo nos va quedando no diría pendiente como que nunca más lo vamos a hacer sino que está todavía para alcanzar se refiere a la educación querés resumirlo de alguna manera que es lo que quieren y hablaba también acá del orgullo de tener un abanderado y de seguir creo que todos están con el tema no sé quién lo toma sí a mí de grande a los 28 años decidí retomar los estudios yo soy un padre muy exigente con mis hijos yo siempre les pido estudien estudien todo el tiempo les digo a cada rato y luego cuando estaba abajo en la puerta trabajando me ponía a pensar ¿cómo le voy a exigir tanto si yo ni siquiera termine el secundario? entonces luego situaciones de la vida que me pasaron decidí finalmente terminar la escuela en el colegio de San Nicolás del Carrascal a los cual aprecio un montón un colegio hermoso y una de las propuestas que yo le llevé a Carlos cuando me lo propuso fue de acercar el colegio a los encargados tanto seguramente como me pasó a mí debe haber muchos encargados que ni siquiera han terminado el primario o el secundario entonces una de las propuestas que le llevé yo a Carlos era de como dije acercar las instituciones escolares a los encargados es fundamental no solamente la gente de Mendoza que me esté escuchando que esté en el programa como usted dijo en todas las provincias acérquese a la escuela estudien es una deuda que uno tiene por dentro enorme y cuando uno la cumple finalmente que yo tuve el placer la suerte de que me fue bien pero para mí en el curso yo tenía personas de 40, 45, 55 años para mí era un orgullo eran mi ejemplo a seguir entonces como recomendación y como le pedí a Carlos de acercar acercar la escuela a los encargados que terminen el primario que terminen el secundario que se acerquen es una satisfacción enorme con uno mismo que lindo que lo digas además desde la experiencia propia y de una forma de decir no se quede ninguno háganlo quiero me preocupa el paso del tiempo ya irán por las canas no el paso del tiempo del programa caballero caballero escuchaba hablar recién y también lo comparto con el público es decir cuando se habla es decir mamá esposa y entonces con la preocupación que se tiene desde el hogar de cómo hacer rendir el dinero la economía y entonces pensar en la economía de hogar pensar en la economía entonces hablaban también de la seguridad del gremio y estirar el sueldo lo que más se pueda sí se ha hecho un convenio con fruto y hortícolas que le han hecho ellos en esta comisión y bueno y se está trabajando en esto se van a empezar a entregar bolsones a partir del viernes para eso para pensar o sea pensando en la economía del hogar y tratando de que nos alcance un poquito más así que bueno gracias a un bajo costo una muy buena iniciativa bolsones de verduras verduras y frutas excelente este quiero resaltar lo voy a resaltar es gracias a la gestión del futuro secretario general muy bien Carlos este no hay que cargarse este títulos que no le corresponden este yo a él no le cedí sino que le dije voy a delegar muchas cosas para que vayas tomando experiencia para el día de mañana entonces cualquier cosa yo lo voy a respaldar de atrás decir por acá no por este lado que bueno eso este y lo que hay que transmitir un poquito de experiencia la mucha o poca experiencia que yo tenga a mí me la transmitieron más lejano este bueno yo tomé lo que pude claro a él le digo lo mismo a ellos también que ustedes tomen lo que puedan y aplíquenlo a su manera no hay que imitar sino que aplicarlo a su manera las condiciones o la cada uno le dará su impronta ¿no? exactamente porque es así bien este bueno gracias a la gestión y los contactos que lograron ellos este se hizo un contacto con la esta gente de Puerto Seco Puerto Seco este y nos dan los bolsones de verdura a bajo costo a bajo costo y bueno es una pequeña ayuda a la familia indudablemente bueno no sé cuántos minutos me quedarán no deben ser muchos de modo que ya voy a ir como cerrando el programa para que cada uno y claro me dicen que cuatro minutos nada más lo que quieras decir así brevemente Alejandro recién mencioné a mi hijo mandarle un saludo grande a Lautaro Luciana y Amparo que son la luz de mis ojos por lo cual hago todas las cosas que hago en mi vida y agradecer a usted señor por la oportunidad de presentarnos ante todos y acercarnos un poquito más a como los afiliados que por favor se acerquen que si tienen ideas que las den que estamos para ayudarlos solamente eso un gusto conocerte sos tan respetuoso gesto que agradezco también no sé gracias a usted Silvana bueno darles las gracias a usted porque también de esta forma llegamos a nuestros afiliados y que ellos sepan que estamos dispuestos vamos a estar dispuestos a ayudar en todo lo posible y que los necesitamos nosotros también a ellos necesitamos que se acerquen que nos tienen ideas que estén con nosotros y necesitamos que ellos participen también porque lo que vamos a hacer o lo que queremos hacer es para ellos así que bueno muchas gracias un placer Carlos si yo quería dar gracias primero a Dios a usted por la invitación y quisiera pedirle a todos los afiliados que el próximo 13 de julio vayan todos a votar por más que seamos muy unicalistas mientras más vayan mejor vamos a tener más respaldo para hacer más cosas así que le pido a ellos que nos nos apoyen en las decisiones que tengamos y gracias gracias a la al señor caballero también muchas gracias Juan Carlos las palabras finales del programa son suyas bueno las mismas de siempre el agradecimiento eterno en haberme permitido a presentar dos futuros integrantes de la comisión directiva al futuro secretario general Dios mediante porque como dijo él somos lista única y dijo una gran verdad los afiliados tienen que participar apoyando apoyando con su voto para para dar respaldo y el compromiso más que nada yo le digo a ellos que por más que seamos lista única el compromiso ahora es mayor porque no es porque seamos lista ya está estamos estamos listos no estamos listos tenemos que mejorar más esa es la la misión bueno y en lo personal suena como despedida de tu programa como secretario general espero que no este ojalá va a estar presente así que va a estar presente siempre no lo dejamos ir me ha dejado transitar mucho tiempo por este hermoso puente hemos llegado a muchos lugares eso es lo que espero y lo sé este y bueno quiero también a todos estos años que han pasado al frente del sindicato al gran pilar que he tenido a los míos mi señora mis hijos mi familia mis amigos mis compañeros este y tenía razón me iba a hacer emocionar este pero lo tengo que decir si está bien está bien es muy lindo este y a los que dicen que nosotros somos millonarios tienen razón yo soy millonario he ganado a través de este tiempo que he estado en el sindicato millones de amigos que es lo que me ve llevar gracias muchas gracias por tu invitación nuevamente te voy a decir algo yo descuento que con ustedes la gente de la nueva comisión habremos de compartir muchos programas como hemos podido hacerlo con Juan Carlos Caballero siendo el secretario general siguiendo por este camino que de alguna manera también ha demarcado con un rumbo eso lo doy por hecho que seguiremos difundiendo todo lo que ustedes hacen con una labor muy digna y con Juan Carlos Caballero que seguirá seguramente siempre con esa pertenencia al gremio también pero toda vez que uno quiera hablar con un amigo no sé de fútbol de la vida o de lo que sea no tengas la menor duda que tu nombre estará siempre presente para que yo te invite una vez más te estrecho la mano la mano de un gran amigo muchas gracias Antonio proponemos un brindis que compartimos también naturalmente con toda la gente que nos ve gracias a todos salud a ustedes naturalmente hasta cada momento salud salud si quieres pasar te ofrezco mi mano que he tendido en una amistad en la celda salud